Buenas noches, señores y señoritas. Antes de comenzar, nosotros estábamos trabajando ya en la parte web, ya implementamos lo del autorregistro de usuarios con confirmación de correo. Ahora continuamos con recuperar correo, pero antes de hacer la funcionalidad de recuperar, perdón, recuperar correo no, recuperar contraseña, pero antes de implementar la funcionalidad de recuperar contraseña, les quiero mostrar esta nueva característica que hay para Xamarin Forms. Es una versión que está en preview, todavía no la han mejorado, pero ayuda mucho. Cuando uno está construyendo estos layouts, uno pierde mucho tiempo probando, que el colorcito, que el botón, que más corredito para acá, que más corredito para allá, que la imagen más grande, que la imagen más pequeña, ¿por qué? Uno tiene que hacer cambios sobre el XML y tiene uno que volver a correr el proyecto. Xamarin Forms ahora sacó una cosa que se llama el Hot Reload, y el Hot Reload es como una recarga en caliente. Entonces me explico, por ejemplo, este botón de Login que está de color Navy, si lo cambiamos a color Red y grabamos, vean lo que pasa, nos actualiza en línea la interfaz de usuario. Entonces esta característica es muy útil cuando estemos construyendo interfaces de usuario, porque nos va a permitir, y si lo volvemos a cambiar aquí de Red a Navy, pues, o cualquier cambio que hagamos, pues más adelante lo vamos a seguir utilizando, nos lo toma en línea. ¿Qué hay que tener para habilitar el Hot Reload? Tienen que tener, primero, tienen que tener la última versión del Visual Studio Preview. Tienen que actualizar el Visual Studio Preview a la última para poderlo hacer. Tienen que tener instalados los, tienen que tener actualizados los nuggets de Xamarin Forms a la última versión, que nosotros lo hicimos cuando tuvimos que agregar las FF y más loading. Y por último, activan aquí en Options, en Options hay algo que se llama Xamarin, dentro de Xamarin hay algo que se llama Hot Reload, y simplemente le colocan este chulito, Enable Hot Reload. Es una versión Preview, pero lo que yo la he probado funciona bastante bien, y sirve mucho cuando uno está creando interfaces de usuario. Primer correcioncita, pero no es una corrección, primer mejorita que le hicieron a Xamarin que quería compartirles, ya que ahora empiezan ustedes a construir sus proyectos y sus interfaces, me parece importante pasarles ese ántico que les puede servir bastante. Segundo, nosotros la clase pasada, ya concentrados, ya no en estos proyectos, no en los proyectos Android, sino ya concentrados en el proyecto web, nosotros tenemos por acá en el account controller, nosotros colocamos una funcionalidad de envío de correos. Entonces, si usted recuerda, por aquí el método register, manda un correo. Estos correos también pueden tener formato HTML. Entonces, un compañero de ustedes, que no recuerdo el nombre, me iba a decirle el nombre, pero lamentablemente después me lo dice para darle los créditos, me cambió esta línea y me dijo, ve, te sugiero que probes con esta otra. Entonces, si observáis, pues es una mucho más grande, y simplemente lo que hace es que define el correo y lo define como con... Ah, bueno, es el usuario de Facebook, se llama Nuske, Nuske C y B. Bueno, eso es Nuske, eso es que es ciento... Eso es que es ciento cuatro en inglés, bueno, no sé, en romanos, no importa. Entonces, vamos a probar cómo funciona el tema de envío de correos, si ya no le mandamos un correito sencillo, sino que lo hacemos, pues, con una cosa más elaborada. Y ahí me parece, pues, chévere dejárselos a ustedes de ejemplo. Entonces, vamos a correr el proyecto web. Y cuando corramos el proyecto web, vamos a ver cómo nos van a llegar ahorita los correos de confirmación. A ver si nos llega, si mejoran o empeoran. Lo único que aportó el compañero fue que nos puso un correo, pues, ya enriquecido con estilos y código HTML. Entonces, si yo le voy a mirar primero qué usuarios tengo, pues aquí tengo a Azul o a José. Bueno, vamos a crearnos otro correo. Como uno con esto se acaban muy ligeros los correos, por eso yo recomiendo que utilicemos este portal. Hay un portal que le sirve a uno para crear correos temporales. Ese portal se llama... Yo cerré todo. A ver, es este. Sobre este lo voy a hacer. Yo cierro aquí los browsers que tengo para no llenarme. Eso ahí está. Hay un portal que sirve, se llama Jotmail. Y aquí en Jotmail podemos crear correos temporales. Y nos van a servir para eso. Entonces, si entro yo aquí a Jotmail, entonces yo me invento cualquier correo. Supongamos Laura. Yo le digo aquí Laura. Y le digo... Entonces ya automáticamente nos va a crear un correo llamado laura.jotmail.com Sirve para hacer así pruebitas. Entonces, vamos a venir y vamos a registrar un nuevo usuario. Supongamos que el correo es laura.jotmail.com El documento es cualquier cosa. El nombre supongamos que es Laura. Laura Zapata. Cualquier cosa le ponemos. Dirección, supongamos que ya sea calle. Pues cualquier vaina. Teléfono, pónganle cualquiera. Password 123456. Y si le decimos aquí registro. Entonces, vean que él aquí nos dice que las instrucciones para habilitar al usuario han sido enviadas al email. Y si pasamos a buscar el email. Si venimos nuevamente aquí al email y le digo check. Entonces, aquí en el check nos dice Laura. Y miren ya que el correo no viene tan plano. Viene pues un correo más... Ahí le puso estilitos. Ahí hay unas imágenes que no están saliendo. Pero ahí está pues la idea. Ah, bueno. Es que aquí dice show pictures. Hay que habilitarle eso para que salga mejor. Ahí está. Sí, ok. Faltaba esto. Debe que clínica integral veterinaria. A ver, el hombre ahí se inventó unas cositas. Y mira que el correo puede llegar... El correo puede llegar mucho más bonita. Muchas gracias al usuario que me hizo este aporte. Ahí pues para que les quede de ejemplo de cómo mandar un correo con formato, con imágenes, con tipos de letras, etc. Ahí tienen el ejemplo. Si ya le digo confirmar el email, ella me tira la página de confirmación de email. Y obviamente ya nos vamos a poder loguear con la usuaria Laura. Y aquí ya estamos logueados con la usuaria Laura. Ahora, siguiente punto. Bueno, esas dos cositas. Una cosa era la del Samarin, Jorge y Lovat. Muy útil cuando estemos construyendo las interfaces. Y el tema de los correos enriquecidos con formato para que los verifiquemos. Muy bien. Ahora, mis señores. Vamos a... ¿Vamos a qué? Vamos a... A suponer que a la usuaria Laura se le olvidó la contraseña. Entonces, hasta el momento nosotros ya tenemos, pero supongamos que a esta usuaria se le olvidó cómo entrar. Entonces, continuamos con nuestro documento. Nosotros somos el grupo 3 y vamos aquí. Pavo Recovery. Entonces, primero agreguemosle un link para recuperación de password. Entonces, nosotros, esta vista, nosotros la tenemos aquí en las vistas del... Del account, tenemos una vista gama login. Y en la vista login, vamos a colocar un nuevo acción que diga recuperar password. Si yo le digo aquí recuperar password, significa que el usuario cuando va a hacer login... Entonces, ya le pusimos aquí, forgot your password. Si Laura va a ingresar y Laura ya no se acuerda cuál es el password, pues la idea es que cuando ella presione aquí, forgot your password, vamos a crear esta acción de recuperar password. ¿Y qué vamos a hacer cuando recuperemos el password? Primero, primero le vamos a pedir el correo. Ella nos va a ingresar el correo. Con ese correo le vamos a mandar un email con un token. Y cuando la usuario haga clic en ese token, la vamos a devolver al sitio para que ya nos ingrese el correo nuevamente, nos ingrese un nuevo password y una confirmación de un nuevo password. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a necesitar hacer varias cositas. La primera, vamos a agregar el recover password view model para poderle pedir el correo. Que no tenemos ningún modelo que solo nos pida el password. En ese orden de ideas, venimos aquí a nuestros modelos. Venimos aquí al proyecto web. La parte de modelos y en los modelos vamos a adicionar un nuevo modelo. Y el nuevo modelo le decimos recover password view model. Y el modo del recover password es muy sencillo. Solamente vamos a ponerle un atributo que es el email. El sobre el cual va a recuperar el password. Le decimos que es un campo obligatorio y que valide que sea un correo lo que nos ingresen ahí. Pues ahí no validamos que exista, pero al menos validamos que tenga un formato de correo. Ahora, y cuando ya el usuario le haga clic y le mandemos el link, ya vamos a crearnos otro modelo que es el reset password view model. Y este otro modelo si le vamos a pedir que nos ingrese el nuevo password. Entonces, vamos a crear aquí en modelos otro. Vamos a adicionar una nueva clase. La nueva clase la llamamos reset password view model. Y en el reset password view model, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiarnos estos atributitos y los vamos a pegar acá. Entonces, para el reset password, ¿qué le pedimos? El usuario lo tiene que volver a ingresar. Decimos que nos ingrese el nuevo password y la confirmación del password. Ahora, el token lo tenemos acá, pero ese no se lo pedimos. Ese lo mandamos. Ese viene, ese viaja cuando le enviemos el correo al usuario. Ese es el token de seguridad para que nadie ejecute pues esta acción sin tener un token válido para el reseteo del password. Bueno. Tenemos que agregarle dos métodos al user helper. Uno para que nos genere un token y otro para que nos resetee el password como tal. En ese orden de ideas, venimos aquí a nuestros helpers, a nuestro iUserHelper y en nuestro iUserHelper vamos a colocarle el método. Entonces, un método que yo le mando al usuario y el método se llama generate password reset. Es diferente al otro. Teníamos uno que se llama generate email confirmation token y este es generate password reset token. Son dos tokens diferentes. Y otro método en el cual nosotros le pasemos el usuario, le pasemos el token y le pasemos el nuevo password. ¿Para qué? Para que el resetee el password. Y ahí estamos haciendo el reseteo de password con todos los estándares de seguridad. En ese orden de ideas, nos falta implementar estos métodos. Pero la implementación de dos métodos es muy sencilla. Porque no los hacemos nosotros, sino que le estamos delegando la responsabilidad a la clase UserManager. En la clase UserManager hay un método que es el que nos genera los passwords para resetear, nos genera el token para resetear el password. Y en el UserManager hay otro método para resetear el password en el cual le tenemos que pasar el usuario y el token. O sea, yo como administrador no le puedo cambiar el password a una persona. Solo la misma persona es la que puede cambiar su propio password. Ni el administrador sabe eso. Y esos passwords se guardan encriptados en la base de datos. Ni un administrador entrando a la base de datos va a poder cambiarle el password a una persona. Así que nos queda pues el sistema con todos los estándares de seguridad. Ahora, vamos a irnos al AccountController y en el AccountController vamos a agregar los métodos para enviar el token y recibir el token. Es decir, vamos a irnos nuevamente a nuestro AccountController. Venimos aquí a los controladores, al AccountController. Y en el AccountController, bueno ahí le pusimos ya el otro email más largo. Este email se va a hacer, este si va a ser más chiquito. Entonces acá que le decimos. Tenemos un método que se llama Recover Password. Método Recover Password, ¿qué tiene que hacer? Pedirle un formulario para que nos llene el email que vamos a recuperar. No lo hemos hecho. Entonces, clic derecho y le decimos Adicione la Vista. Para que adicione la Vista, Recover Password. Y esta vista es muy sencilla. La que tengo aquí. Solo es un formulario que nos va a pedir ¿qué? Solo es un formulario que aquí la está creando. Aquí está. Solo es un formulario que ¿qué le pasamos? Le pasamos al Recover Password View Model. ¿Y qué le vamos a pedir? Que nos capture el email. ¿Cuál lo vamos a capturar? El usuario llega y ingresa al Password. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nos devolvemos a la K1Control y cuando vuelva ese modelo, validamos que el modelo sea válido. O sea, que sí sea un email. Validamos que el usuario exista. Yo no puedo recuperarle Password a un usuario que no existe. Luego, si el usuario existe, ¿qué hacemos? Con el método Generate Password Reset Token, generamos el token. Con ese token, ¿qué hacemos? Se lo mandamos en un link. Y el link, ¿a qué acción se va a devolver? A la acción Reset Password del mismo controlador account. Ese link, se lo mandamos al correo. Y le decimos que le hemos enviado un correo para que él resete el Password. Eso es lo que hace este método. Luego, cuando el usuario haga clic en el correo, él viene aquí a la opción de Reset Password. ¿Y qué recibimos? Recibimos el token. Para que esa es la seguridad, para que no cualquiera nos pueda ejecutar este método. Cuando recibo el token, ¿qué hago? Tenemos que crear la vista de eso. Es decir, adicione la vista. Y al adicionar la vista, Reset Password, simplemente es un formulario que nos pide el nuevo Password del usuario. Vamos a copiar acá. Vamos a pegar acá. ¿Y qué tiene este formulario? Le pedimos el usuario, le pedimos el Password, el nuevo Password, y le pedimos la confirmación de ese nuevo Password. Cuando el usuario ingrese los datos en ese controlador, ya que venimos al resetear el Password, le validamos que el usuario exista y ejecutamos el método de Reset Password. Si genera errores, pues le vamos a decir que hubo errores. Y si lo pudo resetear, ¿a dónde lo devolvemos? Lo devolvemos a la vista, diciéndole que lo pudo resetear satisfactoriamente. Ya en este entonces, yo creo que ya podemos probar. Vamos a verificar a ver si es verdad tanta dicha. Y voy a aprovechar para que lo hagamos con esta usuaria, Laura. Porque esta es la que tengo aquí, el John Mail abierto. Venimos acá. Entonces supongamos que yo voy a entrar aquí con esta chica. Entonces le digo Login. Y el usuario es Laura. Pero el Password resulta que yo no me acuerdo. Le digo Login. Y él me dice, ah no, buena madre, Login, ¿cuál será? Entonces ya el usuario dice, no, no me acordé. Pues le hizo Forgo Your Password. Si la persona ingresa aquí un email que no existe. Supongamos, por ejemplo, aquí es SAP.es. Y le dice Recover Password. Me dice, no, el email no corresponde a un usuario registrado. Tiene que ser pues un usuario que exista en el sistema. Si el usuario registra un correo que sí existe. Un usuario sí registrado en este caso es Laura. Yonmail.com. Decimos Recover Password. Tarán. Él que nos dice las instrucciones para recuperar el password. Él se va a enviar al email. Ahí es cuando ya generamos el token. Nos venimos al correo de esta chica. Entonces yo le digo aquí. Que cheque si hay nuevos correos. Aquí aparece el MyBerry. Aquí esto es un catch-up que tiene esta joda. Y aquí le dice. Ah, bueno, aquí quedó como Chopper. Está mal llamado. Aquí dice. Para resetear el password haga clic en este link. Si yo le hago clic en el link. ¿A dónde me devuelve? Me devuelve al sitio. Aquí a acción. Ya me devuelve a la acción Reset Password. Y manda el token. A que cualquiera. Y este token no es válido. Sino por una vez. Eso no es que ya me sirva para estar cambiando password cada vez que yo quiera. El usuario ingresa aquí el email. Y confirma un nuevo password. Supongamos que sea 654321. La confirmación 654321. Si le dice Reset Password. Dice Password Reset Successful. Luego de que ya reseteamos el password. Si nos ingresamos aquí nuevamente con Laura. 654321. Decimos Login. Tarán de los Taranes. Ya nos loggeamos con un usuario recuperado. En cuestión de que se me olvide el password. Después si yo quiero. Pues antes de que se me olvide. Voy a entrar nuevamente a Laura. Y lo voy a volver a cambiar. Por el password estándar que le pongo a todos los usuarios. Que después se me olvide. Ya no puedo entrar con ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí tenemos ya la acción de cambiar password. Y tenemos la acción de recuperar password. Que son dos cosas diferentes. ¿Listos señores? Eso es lo concerniente a recuperación de password. Con los estándares de seguridad. Si le ha gustado. Dale edito arriba. Si no dale edito abajo. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.